Muchos dueños, emprendedores y empresarios de restaurantes se han preguntado ¿Cómo hacer para enfrentarnos a una crisis real y sacar nuestro negocio adelante? Con el programa Marketing Digital para Restaurantes, tienes un Masterclass de Comercio Electrónico, perfectamente diseñado para negocios en crisis que no tienen un sistema de ventas y las plataformas para visibilizar su restaurante y vender por Internet. Dirigido a dueños o administradores de pequeños y medianos restaurantes que no estaban preparados para afrontar la crisis comercial que ha dejado esta situación mundial. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.